No hay respuestas correctas, ¿eh? No. Una tierra encerrada. Una tierra encerrada. Un satélite de comunicación. ¿Cómo, cómo? Un satélite de comunicación. Un satélite de comunicación. Vamos en cosas más sencillas. Por favor. ¿Qué veis en esta imagen? O sea, sí, por supuesto, es nuestro planeta, pero ¿qué os inspira? Lo veis bien, ¿no? Con la luz de BMI. ¿Qué os inspira? Una red. Red, comunicación, conexión. Sí, ¿no? Yo esta imagen la encontré buscando globalización. ¿Se puede decir que represente la globalización? ¿Lo veis? Red. Sí, claro, allí voy. Red, flujos, interrelaciones, ¿no? Hay unos nudos, ¿no? Aquí, de punto a punto. Pues, a partir de aquí, me gustaría… ¡Qué feo este ruido, eh! No se puede… Se oye bien, ¿no? Vosotras me oíis bien. Vale. Y yo me oigo. A ver, entonces, ¿por qué os hablo de la globalización? La globalización es fundamental para poder, digamos, entender lo que nos está pasando en este momento. Entonces, la crítica de los ecofeminismos y la crítica al cambio climático tenemos antes que nada entender qué es la globalización. Hay algunos estudios que dicen que globalizaciones hay muchas y que hay globalizaciones positivas. La globalización de los derechos, ¿no? Y varias cosas. Pero que, digamos que cuando hablamos de globalización, en un sentido como más general, estamos utilizando cierta definición. Cuando escuchamos hablar de globalización en el telediario, estamos hablando de cierta globalización que tiene mucho que ver con la economía, ¿vale? Es un tipo de definición que, como podéis ver aquí, habla de flujos y redes, habla de transacciones interregionales, internacionales, ¿no? Y tiene unas dimensiones. No podemos pensar que las dimensiones de la globalización son solamente culturales. Sobre todo son dimensiones económicas. Pero una cosa que a mí me gustaría evidenciar aquí es como en 1980, o sea, el principio por convención del neoliberalismo, en 1980 se define la globalización como la participación en el mercado mundial para poder cumplir un desarrollo, ¿vale? Entonces, que me parece muy importante que tengamos presente estas pocas definiciones para ir a ver cuáles son los problemas. Cuando hablamos de globalización actualmente no estamos hablando de una globalización cualquiera, es una globalización neoliberal. Seguramente esta palabra, ¿no?, la repetimos constantemente, pero es que a veces se nos escapan un poco los significados de las cosas. No sé a vosotras, pero a mí a veces se me escapan un poco los conceptos, entonces necesito como volver a mirar las definiciones. Cuando hablamos de globalización estamos hablando de flujos, de capital, de un cierto tipo de economía. Nos dicen también que son flujos de personas, pero en realidad son flujos de capitales. ¿Qué es lo que provoca esta globalización neoliberal? Pues en lo que nos interesa aquí, pues me gustaría decirlo en palabras sencillas, con un autor que se llama Van der Pleck. Yo vengo de los estudios sobre el sistema agroalimentario más que de energía, me he sumado a la red, pero que estoy en los estudios sobre sistema agroalimentario. En el sistema agroalimentario lo que pasa es que se produce un no lugar, ¿vale? ¿Qué es un no lugar? Un ejemplo. ¿De dónde son los tomates que comemos todas las mañanas? Puede ser de Marruecos, puede ser de cualquier sitio. Estamos diciendo un montón de países, ¿vale? Si yo le pregunto a mi abuelo de dónde son sus tomates, él lo sabe, son de su tierra, son de su huerta y en invierno no come tomates, punto. Nosotras comemos tomates todo el año y no sabemos de dónde vienen los tomates, ni siquiera sabemos cómo saben estos tomates. O sea, nos hemos olvidado. Me acuerdo que hace unos meses vi un documental súper interesante sobre el sabor de los tomates. O sea, cosas que si hablo con mis abuelos me parecen ridículas, pero que en mi vida urbana son normales, ¿no? Entonces, cuando un sistema elimina lo local y produce un no lugar, esto es lo que es la globalización. Un no lugar donde hay algunos sitios que están produciendo y otros que están comprando. En esta imagen, esta es una imagen que describe la que llaman como la división internacional del trabajo, que es más bien una división colonial del trabajo, ¿vale? Es muy importante entender esto porque si no, seguimos pensando que el cambio climático es una cosa fea que ha pasado porque el capitalismo no es tan bonito, pero que en realidad hay unas raíces muy profundas que vienen muy de lejos y que nosotros estamos como perpetrando y que también como ciudadanas, pero también como consumidoras, ¿vale? Entonces, es muy importante entender cómo funciona todo esto. Es muy importante entender que estoy comiendo tomates en enero, en febrero, cuando los tomates son de primavera y verano, ¿no? Luego volvemos a esto. Pero es importante entender entonces que la globalización, por un lado, su pilar es una división internacional, la llaman del trabajo, que es una división colonial, que significa división colonial, que utiliza un sistema que es un sistema de las antiguas colonias, es por eso que la llamamos colonial. Si miramos aquí lo que pone allí, esto es el sistema antiguo, es de las colonias, colonias especializadas en extracción de recursos y producción de productos primarios para Europa, fábricas europeas, producción de manufactura a larga escala. ¿Qué es lo que ha cambiado en la globalización? Que ahora no son solamente fábricas europeas, sino que se ha descentralizado, ¿no? Tenemos unas fábricas que están en varios sitios del mundo, pero quien posee estas fábricas son pocos países del mundo. Entonces la estructura es la misma. Tiene una estructura que territorialmente se ha descentralizado, pero un sistema político y de poder que es el mismo. Y es un sistema profundamente racista que lo que está haciendo es producir commodities. Esta es una palabra que a mí me encanta, porque cuando se estudia la economía, que son los commodities, te explican que son estos bienes maravillosos, y en realidad lo que se está haciendo es transformar lo que en toda tu vida ha sido un valor en algo que tiene un valor económico y que se puede pagar. En la agricultura, por ejemplo, la agricultura no se consideraba como un sector que pudiera producir commodities. Hasta los años 80, bueno, en realidad hasta la final de los años 80, la agricultura estaba fuera de las líneas económicas de lo que ahora es el World Trade Organization. A partir del final de los años 80, la agricultura y entonces la comida entran en este sistema de commodities y entonces ahora la comida también es un bien que se puede comprar, hecho de acciones y tal. Porque es un sistema basado en el poder de pocas personas, la mayoría de estas personas que obviamente están al mando de multinacionales muy importantes y son hombres y son blancos y vienen de ciertos países. Por ejemplo, estas son 10 de las multinacionales más poderosas en el mundo y tienen una parte de mercado increíble. Es un mercado hecho de acciones y estas empresas lo tienen todo, vamos, y producen comida, pero también producen otros tipos de bienes que tienen a que ver con la industria de la moda, con tecnología, etc. Entonces ahí vemos como estamos imaginando todavía un mundo donde nosotros preparamos nuestra comidita en casa, pero que en realidad estamos comprando en supermercados con multinacionales que lo que están haciendo es tenerlo todo. Y nos poseen a nosotros mismos incluso, hay algunas imágenes que a veces me parece que son muy interesantes, con personas con tatuajes de marcas, o sea, que nosotras mismas no nos movemos si no compramos marcas. Es tan obvio consumir marcas que incluso la cerveza, como la llamamos, en Sevilla la llamamos Cruzcampo, no la llamamos cerveza, y aquí voy a tomar un amao, o sea, que razonamos mucho por cervezas, por marcas, ya es la hora, razonamos mucho por marcas que se han apropiado entonces de nuestras vidas. Es por esto que es importante. Ahora, ¿qué está diciendo esta de la globalización? Por favor, tenía que hablar de ecofeminismo, ahora llego. Es un sistema esto que entonces se basa sobre estos flujos de capitales que pueden pasar libremente por varios países, pero también es un sistema que se basa sobre la violencia. La compañera antes lo ha dicho, y lo ha dicho con mucha fuerza, es un sistema basado sobre la violencia, son violencias machistas las que se están desarrollando en todo el mundo, e incluso la economía, para poder cumplirse ciertos parámetros de rentabilidad, necesita la violencia, necesita la violencia machista porque necesita un orden y un control. Entramos en esto. Pues el poder actual, que es el poder neoliberal, es un poder colonial, es un poder patriarcal. ¿Qué significa esto? Cuando las feministas hablamos de patriarcado, pues estamos hablando de un sistema de dominio, de dominio, como dice aquí, mediante imposiciones de relaciones sociales, que permite a los hombres de mantener un control político, económico y cultural. Es muy importante entender esto porque el otro día escuché una frase que me encantó de una compañera que dijo «Nosotras no queremos hombres feministas, nosotras queremos traidores al patriarcado». Sí, muy bueno la verdad. Porque lo que pasa con el patriarcado no es… Yo cuando era más chiquitita, que empezaban los estudios feministas, me imaginaba el patriarcado, me imaginaba estos hombres horribles, fortachones y súper violentos. No, pues el patriarcado no es esto. Hay otra amiga que dice, el patriarcado es como haciendo, somos todas y todos. Quiero decir que lo perpetramos todo el mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante una mirada. Es un dominio de una mirada paradigmática, se dice en la filosofía, una mirada paradigmática que pone en el centro, como valor más importante, un valor androcéntrico. O sea, ¿qué significa esto? Significan estos binomios que hemos escuchado en la economía feminista, ¿no? De hombre productivo, mujer improductiva o mejor, reproductiva, ¿no? Y entonces, cuando yo pienso esto, esto significa también, se traduce como, pues el trabajo de cuidados no asalariado no es importante, no es trabajo. No es solamente entonces, el patriarcado no es solamente entonces golpear a una mujer o matarla. El patriarcado también es no tener respeto de los cuidados, no considerar que los cuidados no remunerados también son trabajo. Esto también es patriarcado. O por ejemplo, el patriarcado también es lo que estabais comentando aquí antes. El patriarcado también es que yo tengo una pareja heterosexual y en casa estoy haciendo todo, solo yo, el trabajo de cuidados. O estoy criando solo yo a lesiges. O sea, todo esto también es patriarcado. Entonces, ¿qué? Pero lo fuerte de todo esto para mí es que muchas veces cuando nos dicen, ¡Ay, pero que el patriarcado de verdad, que cómo pueden soportar las mujeres si son siglos, no sé qué, no sé cuánto! Pues porque una de las bases de los sistemas de poder es que los sujetos oprimidos pensamos como nuestros opresores. ¿Qué significa esto tan difícil de escuchar así? Que cuando me violan yo creo que es mi culpa. Esto significa. ¿Cómo está conectado esto con el cambio climático? Pues está conectado porque este sistema económico está utilizando la violencia contra las mujeres como control social y económico. Cuando damos un dato de una organización que no es particularmente radical como la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que una de tres mujeres, una de tres, o sea, el 35% de la población femenina está sufriendo abusos, maltratos y alguna forma de violencia, una de tres nos miramos aquí y nos contamos cuántas de nosotras han vivido abusos, sin hablar de acoso, porque esto, si hacemos el ejemplo de antes, ¿cuántas de nosotras han sufrido acoso en su vida? Por favor, hagamos este ejemplo. Entonces aquí podemos entrar en una dimensión que es verdaderamente dramática y que está conectada con este tipo de sistema. Y ahora vamos a ver cómo. Las formas del patriarcado. Esto era una imagen que quería mostrar, que antes salió una pregunta, ¿no? Y me parece muy interesante reflexionar sobre que aquí hay un montón de gente y la primera pregunta que se hizo antes, luego hablaron todas compañeras, pero la primera pregunta fue de un hombre. ¿Y por qué fue de un hombre? Porque las mujeres nos enseñan que calladitas somos más guapas y desde que somos pequeñas nos enseñan que tenemos que estar en nuestro sitio. Hay unos estudios que muestran, por ejemplo, como los niños de seis años, estamos hablando de niños de seis años, por la educación que reciben, ocupan más espacio en la escuela, en los bancos, que las niñas. ¿Qué significa esto? Pero, ¡ah, mi niño es que es salvaje! No. Es que si nosotras justificamos que un niño, por ser salvaje, ocupa más espacio y la niña, por ser más dulce, ocupa menos, estamos justificando que en cierto punto tendremos una sociedad donde a las mujeres nos corta que seamos las primeras a hacer una pregunta. Está todo conectado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que hombres y mujeres tienen diferencias, no son diferencias naturales, sino naturalizadas. O sea, cuando en toda la vida nos enseñan que es así, pues yo en cierto punto me lo creo. Yo me creo que hay… es que las mujeres son más sensibles y entonces, por tanto, se ocupan de los cuidados. Las mujeres es que no se quieren meter mucho y entonces, por tanto, etcétera, etcétera. En realidad, las mujeres son muy buenas en los estudios. De hecho, en los estudios europeos, por ejemplo, las mujeres son las primeras que sacan buenas notas en la universidad. ¿Sabéis explicarme por qué si son tan buenas en sacar buenas notas, mejor que los hombres? No dirigen estas universidades, no son rectoras, no están dirigiendo ciertos sitios de poder. Porque cuando éramos niñas nos decían que teníamos que tener las piernas bien cerradas y ocupar poco espacio. Y no hablar posiblemente para no exponernos porque si no, no íbamos a encontrar marido. Ahora, que esto no es así, por supuesto, no es así hoy en día, pero yo me acuerdo cuando era niña muchas cosas que se decían y que todavía a las niñas cuando nacen le ponemos pendientes para diferenciar que si no se parece un niño. Entonces, que hay cosas que están ahí arraigadas. ¿Por qué os muestro esta pirámide? Porque creo que es muy importante entender, sobre todo en un sindicato, que no es solamente una cuestión de hacer un curso, sino que cuando yo, por ejemplo, tengo un compañero que está en un grupo de WhatsApp, como el grupo de La Manada, que he descubierto con mis amigos, mis amigos que son hermanos, que hay un montón de estos grupos y yo no me lo he podido creer. Hay un montón de estos grupos donde se mandan fotos de mujeres desnudas y se vacilan estas mujeres desnudas. Entonces, a lo mejor yo fuera, soy un aliado maravilloso y luego, pero, sigo riéndome de tetas y culos y a mis compañeros no les digo, oye, compañero, que esto no, hablemos quizás de otra forma, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cambiar el sindicato? Pues empezando de los cuidados y empezando de la parte baja de la pirámide de las violencias machistas. Porque que son los asesinatos, lo hemos entendido, hasta Vox lo ha entendido, que he escuchado el otro día que han expulsado a un político porque han descubierto que era verdad que pegaba a su mujer, ¿no? Le han condenado, entonces que Vox, hasta Vox, ha expulsado a un político de su partido. O sea, el asesinado, el feminicidio en nuestra sociedad se reconoce, tenemos que matizar, pero más o menos la sociedad sabe que efectivamente nos matan. Que hay violaciones y que nos sigan culpando, pero sí, las violaciones existen. De hecho, tanto gente de derecha como de izquierda, ¿qué es lo primero que nos dicen a las mujeres? Que nos tienen que proteger. Allí también deberíamos matizar, ¿no? Entre cómo queremos nosotras defendernos, ¿no? Cómo queremos protección, entre cómo queremos ir libres por la calle, ¿no? Y no queremos leyes paternalistas. Pero no entro en esto, sino en la parte superficial. Que aparentemente, efectivamente, esto se reconoce a nivel social. Lo que no se reconoce es que violencia machista es humillación también. Es humillación, es desvalorización, ¿vale? Esto es importantísimo. Y lo que hay aquí y lo que hay aquí, que no sé si se ve bien, lo que estaba diciendo antes, el humor sexista. Que a mí mis compañeros me digan, porque son simpáticos y graciosos, tú vete a la cocina, mujer. No, no, a mí esto no me hace gracia si tengo siglos de opresión y de mujeres matadas y asesinadas por ser mujeres, ¿no? O sea, que también darle un valor a ciertas cosas puede ser importante. También a la hora de plantearlo dentro de cómo podemos cambiar dentro de nuestro sindicato la mirada entre hombres y mujeres, ¿no? Yo creo que es a partir de ciertas cuestiones que estamos dejando al lado. Pues un sistema entonces que se basa por un lado sobre la división colonial del trabajo y del otro lado sobre la división sexual del trabajo, como se dice en la economía feminista. ¿Qué es la división sexual del trabajo? La economía sexual del trabajo se basa sobre una discriminación basada en el sexo. En el sexo. Yo parezco mujer y por tanto no consigo entrar en ciertos tipos de trabajo. Dentro de las categorías profesionales de Europa, que son en torno a casi 200, ahora no me acuerdo el número correcto, las mujeres consiguen entrar en 20 de estas categorías. Esto porque existe una división sexual del trabajo. Cuando nos dicen que no, que no es verdad, que somos todas iguales, pues tenemos unos datos que nos dicen que no. Que es una discriminación, se dice en la economía feminista, una discriminación horizontal. O sea, la discriminación vertical, en la que nombraba antes, ¿no? Que se llama también techo de cristal. O sea, cuando yo no consigo llegar a los puestos de dirigencia. Pero luego hay una discriminación horizontal, que en la que en economía feminista también estamos hablando como suelo pegajoso. No sé si os suena, seguramente os suena. El suelo pegajoso es esto de no poder entrar en el sistema del trabajo. O sea, que no es el problema que yo no puedo ser una persona rica del IBS, antes se nombraba, ¿no? Es que simplemente ni consigo entrar dentro del sistema laboral. ¿Y por qué no consigo entrar en este sistema laboral? ¿Por qué estoy tan metida en los cuidados? A lo mejor, por ejemplo, no puedo pedir una jornada completa. Solo puedo trabajar en jornada a tiempo parcial, porque si no a mis niñas o niños, o a las personas mayores o las personas dependientes, ¿a quién va a cuidarlos, no? O porque tengo una enfermedad, o porque, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces no consiguen entrar. O, si consiguen entrar, consiguen moverse dentro de pocas categorías. Y estas categorías siempre tienen a que ver con la atención al público, los buenos tratos. O sea, que si queremos ser pilotos, pues lo tenemos difícil. Que ahora se ven mujeres pilotos, sí, pero que no son la mayoría. Que no son la mayoría las mujeres ingenieras, que no son la mayoría las mujeres, por ejemplo, informáticas. Y no porque no haya, sino porque es más difícil acceder al mercado laboral. Y no porque somos vagas, porque es un sistema que está trabajando así. ¿Cuál es la otra cosa que tenemos que visibilizar? Que ahora las mujeres, a partir de hace unos 30 años, en España, por ejemplo, voy al caso español. Bueno, ha habido un acceso muy grande al mercado laboral por parte de las mujeres. ¿Qué está pasando con los cuidados? Que se comentaba aquí antes. Los compañeros, nosotros hemos entrado en el mercado laboral, a ver cómo hemos entrado, pero hemos entrado. Y los compañeros están compartiendo los cuidados con nosotras. No mucho. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotras tenemos que explotar a otras mujeres. Y esto es lo que llamamos en la economía feminista la cadena global de los cuidados. O, como dicen algunas compañeras, mujeres que explotan a otras mujeres. ¿Y estas mujeres de dónde vienen? ¿Son mujeres blancas, europeas? ¿O son mujeres que vienen de los sures? Y son mujeres, por ejemplo, a lo mejor, que vienen de sures, donde están escapando de situaciones de deterioro ambiental, como dicen, para decirlo bonito. O sea, que el cambio climático está muy conectado con esto. Cuando tenemos a una criada en nuestra casa, a una señora de la limpieza, que viene de un país de América Latina, de África, y se ha ido por ciertas condiciones, incluso climáticas, que le impiden ejercer los cuidados o vivir una vida digna en su país, ahí tenemos que preguntarnos cómo estamos viviendo en nuestra sociedad privilegiada. Esto también es cambio climático. Si hablamos solo de la punta del iceberg, no estamos hablando de todo. No podemos pensar que el cambio climático es solamente que en Madrid ahora hay 25 grados. Sí, esta es una parte, pero hay una serie de cuestiones sociales que son muy profundas y que tienen mucho que ver con las mujeres. Y vamos a entrar ahora en esto. Ah, esto era una pregunta para vosotros que me estaban olvidando. Que nos dicen que las mujeres cuidamos más, cuidamos más porque cuidamos por amor. Esta es una de las naturalizaciones que se ha hecho de los cuidados y el amor, como si los hombres no fueran capaces de tener amor. Entonces, otra cosa a romper, que las mujeres no cuidamos por amor, las mujeres cuidamos porque nos han educado que tenemos que cuidar y que tenemos que sacrificarnos. Esta es una frase de Silvia Federici, no es por casualidad. Ella hace un análisis muy interesante sobre el patriarcado del salario. O sea, como el capitalismo construye la clase obrera y a las mujeres las quiere obreras pero con cuidados. Con cuidados en todos los sentidos, en el doble sentido, ¿no? Pues entonces, este sistema que hemos dicho de la división colonial, del trabajo y de la visión sexual, es el mismo sistema que provoca esto. Esto es lo que pasó en septiembre en España, no me he ido lejos porque muchas veces cuando se habla de cambio climático me dicen ¡Ah, no, pero aquí ciertas cosas no pasan! No, no. Esto es la gota fría en la zona mediterránea en España. Son varias fotografías de varios puntos de España. Esto pasó aquí, lo vivimos aquí. Esto es la violencia patriarcal del sistema. El mismo sistema que por un lado tiene una cara y por el otro tiene esta cara. El mismo sistema racista que nos dice que podemos fluir pero solo quiere que fluyan capitales porque todos los pasaportes no son iguales. Nosotras sí podemos ir donde queramos con nuestros pasaportes occidentales por tres meses. Luego si queremos vivir y tal, visas y tal, o sea que los capitales fluyen, las personas menos. Si tenemos privilegios sí, podemos pasar, podemos drenar de un sitio a otro, pero que si tenemos pasaportes no privilegiados ya recibiremos todo el racismo del mundo. Y lo estamos viendo con el coronavirus. Se ha inventado hasta un virus que además en Italia, yo soy italiana, seguro lo habéis entendido antes. En Italia, que están siendo muy violentos y muy racistas con la población china, el paciente cero es un empresario rico milanés, ¿vale? No es un chino. Entonces, ¿qué? Esto por decir, ¿no? Y ellos lo están utilizando igualmente para ser racistas con la población china. Pero que el paciente cero es un rico empresario milanés. Y esto por decir cómo usamos la información, ¿no? Y esto también es parte del sistema. Es el mismo sistema que nos violenta a las mujeres. Es el mismo sistema racista. Es el mismo sistema del cambio climático. Es un sistema donde dentro de pocos años se están extinguiendo especies de plantas y animales. Esto es un hecho histórico sin precedentes. En ningún momento de la historia se han matado a tantas especies animales y vegetales. Y esto es el mismo sistema. Pues entonces, pues entonces entro en el ecofeminismo. ¿Por qué es importante hablar de ecofeminismo? Sí, es verdad, es que estoy como... Hay una ecofeminista muy conocida que es Vandana Shiva, que habla de que este es un sistema que utiliza una economía necropolítica, o sea, que tiene el amor a la muerte. Dice, esto es un sistema que utiliza una cultura de la muerte en su centro. No valora la vida, no valora los pueblos, no valora la vida en sí, en todas sus formas. Lo que quiere es acumular por acumular. ¿Y cómo lo hace? Pues mata y le da igual. Mata y le da igual. Por eso es una economía necropolítica, dice Vandana Shiva. Es muy interesante este concepto porque es a partir de aquí que nos dan como varias ecofeministas una visión de cómo el brazo izquierdo de la globalización neoliberal, que es la economía extractivista, es lo que está provocando una violencia increíble y que muchas veces no lo pensamos, pero que los pueblos que están viviendo esta violencia sí lo saben muy bien. De hecho, hay algunos compañeros y compañeras que dicen que se trata casi de una guerra, es como una guerra, es una guerra de las multinacionales contra los pueblos. Hay algunos autores que son especializados en estudios de extractivismo, como por ejemplo Alberto Acosta, que cuando nos explican cómo funciona el sistema extractivista, nos explican que la violencia no es un efecto colateral del sistema extractivista, sino que es una condición necesaria para que salga rentable. En un congreso donde estábamos todos juntos reflexionando sobre el extractivismo, pues entonces uno de estos compañeros que son muy conocidos a nivel internacional por estos estudios, dice una cosa que a mí me deja chocada. Reconoce que la violencia en general es una condición de este sistema y luego dice y la violencia de género es un efecto de ramen. Lo llaman así, efecto de ramen. Es como que esto le ha salido mal, ¿no? No, vamos a ver. Pero si me estáis diciendo que la violencia es una condición necesaria y si vamos a mirar que en estos territorios usan la violación como arma de control de los territorios, esto no es ningún efecto de ramen. Es que esto es un sistema que están utilizando las multinacionales a posta para controlar los territorios. Y en este sentido es una aportación fundamental sobre los ecofeminismos la tenemos gracias a las compañeras latinoamericanas que nos hablan de cuerpo-territorios. O sea, lo que nos dicen las compañeras es pues nosotras no podemos pensar a nuestros cuerpos y a nuestros territorios sin pensar a la violencia. Nuestros cuerpos son territorios y nuestros territorios son los cuerpos violados también. Esto, esta es una conexión muy fuerte y las multinacionales lo saben bien. Cuando quieren golpear a un pueblo lo que hacen es violar a las mujeres para mantener el control sobre este pueblo. Esta es una técnica de guerra. Laura Arita Segato tiene un libro muy bonito que se llama La guerra contra las mujeres donde explica ella habla del sistema de guerra no del extractivismo y explica estas técnicas. Cuando se quiere anular a un pueblo o a una cultura lo que se hace es violar a las mujeres porque como se construye el paradigma donde las mujeres además son lo que tienen unidos los pueblos y son las débiles entonces ¿qué se hace? Se está diciendo a la vez pues destruimos la fuente de origen del pueblo y por el otro os anulamos y no sois ni capaces de defender a vuestras mujeres. O sea, aquí y por donde lo queramos coger es patriarcado puro. O sea, no se puede escapar. Y es una violencia muy grande. Yo he trabajado con una compañera de una zona de Perú que es Cajamarca que es muy conocida por una empresa minera que se llama Conga donde extraen oro. ¿Vale? Lo que las compañeras de esta zona cuentan que ha pasado es brutal. Pueblos rurales serenos con ciertos saberes ancestrales que vivían de forma tranquila completamente destruidos y destrozados porque esta empresa multinacional se pone allí pero no solamente destruye el territorio es lo que estoy diciendo sino que destruye la forma de vida que tiene esta gente empezando a decir que los hombres pues los hombres tienen que ganar más. Los hombres no pueden vivir y ganar igual que las mujeres. Y utilizan esta estrategia para que los hombres se vayan a la minera a trabajar. ¿Qué hacen los hombres? Allí se emborrachan y como utilizan como forma de atracción a niñas de 15, 16 años y contrata de prostitución pues empieza la violencia y no solamente por parte de la mina sino que es justificada porque se ha infiltrado dentro de la comunidad mediante este estilo de vida e incluso los hombres empiezan a hacer violencia sobre sus mismas mujeres. O sea que es un sistema enfermo. Un sistema enfermo. Y así esta empresa empezó a tener muchísimos trabajadores que además habían aceptado el estilo de vida. la protesta las protestas que surgieron en los últimos 15 años en Cajamarca son todas protestas encabezadas por mujeres por mujeres que han defendido sus territorios y que se han defendido a ellas y a sus hijos y a sus hijes de estas formas de violencias múltiples que estaban viviendo. Seguimos. ¿Cuánto tiempo tengo? Todavía no. Eso. Pues entonces un sistema un sistema que es muy violento en los estudios sobre los movimientos sociales estamos analizando que el número de mujeres implicadas en los movimientos sociales a nivel global pero sobre todo movimientos ecologistas y lo que ahora llamamos ecofeministas es enorme. Entonces cuando nos preguntan cuando nos preguntamos a nivel sociológico ¿por qué esto pasa? Pues esto pasa porque hay unas condiciones es un contexto específico y es la primera razón por la que las mujeres se implican más en estos movimientos es que son las primeras víctimas del deterioro ambiental. Vamos a ver por qué son las primeras víctimas. La primera razón es porque cuando hay una situación de desastre ambiental que deterioro ambiental no me gusta decirlo la verdad las primeras personas a sufrir son las personas pobres y según según otro reporte otro informe que no es particularmente radical no son estudios particularmente radicales o sea un informe de Oxfam Intermont el 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres o sea que cuando nos quieren convencer que hombres y mujeres pues somos todas personas pues no todo tiene género hasta la pobreza tiene género ¿por qué el 70% de las personas pobres son mujeres? porque la mayoría de las mujeres se está dedicando a los cuidados la mayoría de las mujeres en el mundo se está dedicando a los cuidados no solamente en los países occidentales sino también en estos países donde hay ahora todos estos desastres entonces ¿qué pasa? que si yo soy una ama de casa no percibo salario y mi casa la destruye un huracán o un aluvión o lo que sea pues ¿con qué dinero voy a reconstruirlo si a lo mejor mi marido se ha ido por ejemplo estoy en México o en Honduras o en Guatemala mi marido se ha ido a una fábrica en Estados Unidos por este sistema y yo me quedo allí y ¿cómo reconstruyo? o sea cuando se dice que las primeras víctimas son las mujeres esta es una de las principales razones las mujeres son las víctimas más no vulnerables no me gusta decir así sino vulneradas porque este sistema hace que sean vulnerables no es porque no sean capaces ¿no? ¿y qué pasa en esto? que no son solamente las mujeres que esto podríamos decirlo como asioma general sino que en particular las mujeres que vienen de los sures globales y hay una cosa que dice muy bonita de Amaya Pérez Orozco que se ha nombrado aquí antes que dice que cuando se afecta cuando se está afectando a una mujer por algún un problema económico tal la afectada no es solamente la mujer por esta regla de tres que las mujeres siempre acompañan y cuidan se está afectando también a esta gente acompañada por estas mujeres entonces cuando una mujer es víctima de toda esta situación de cambio climático también son víctimas las personas a las que está cuidando como sus hijes las personas mayores y dependientes que dependen de la comida y del agua potable que esta mujer conseguirá alcanzar o no lograr o no entonces que es está muy conectado todo y es por esta razón que las mujeres se vuelcan en estos movimientos es por esta razón que por ejemplo en América Latina todas las principales protestas contra las multinacionales en los territorios todas están encabezadas por mujeres porque las mujeres saben bien sobre sus cuerpos que son cuerpos repito violentados y violados y sobre los cuerpos de la gente querida que esto no está funcionando y entonces le ponen el cuerpo también en la lucha ¿no? entonces que ¿por qué las mujeres están en primera línea? y luego lo que estaba comentando antes las migraciones medioambientales han aumentado muchísimo y hay un fenómeno ahora que es la feminización de las migraciones en los estudios migratorios se ha observado por años y años que los que más se movían eran los hombres los flujos migratorios eran sobre todo de hombres ahora las mujeres se están moviendo y en la mayoría de los casos se están moviendo porque por ejemplo hay escasez de comida o de agua potable y esto es por lo que llamamos cambio climático ¿no? entonces como también está cambiando el flujo migratorio en base a estos problemas que relativamente recientes pues entonces cuando se plantea otra economía por ejemplo de la economía feminista se está planteando una economía que tenga en consideración toda la cuestión de los cuidados no remunerados y hay una imagen que es el iceberg económico que es esto aquí ¿no? que nos da una imagen de la crítica de la economía feminista a este sistema capitalista neoliberal que dice pues en la punta del iceberg está el sistema considerado productivo pero lo que lo hace rentable entre comillas es todo lo que no se ve es todo lo que está por debajo y todo lo que está por debajo son cuidados no remunerados que nadie está mencionando ¿no? esta digamos sin entrar demasiado en la propuesta de la economía feminista esta es una de las principales críticas basadas sobre tres premisas fundamentales tres pilares que son que los cuidados sí tienen que ser parte del circuito económico los cuidados no remunerados nos pueden dar la fotografía de lo que está pasando dentro del sistema basado sobre la división sexual del trabajo y que siempre hay relaciones de poder pero en esta digamos en estas premisas ¿qué nos falta? pues nos falta otra dimensión que es la dimensión que nos da el ecofeminismo ¿no? que no solamente en este iceberg se está explotando los cuidados no remunerados sino que también unos cuidados que nos vienen de la naturaleza si así queremos decirlo pero no es una naturaleza que es un escenario bonito fuera de nosotros que vamos solamente los fines de semana no es este tipo de naturaleza es una naturaleza viva que tiene personalidad que es viva y entonces se pone en la visión ecofeminista en el centro los cuidados pero ampliando los cuidados como algo fundamental que efectivamente está haciendo que los cuidados estén en la base de este sistema capitalista ¿no? y que este sistema salga rentable pero que lo está alimentando por otro lado esto por un lado pero también los cuidados en un sentido más amplio donde por cuidados se incluyen los cuidados entre seres vivos y seres humanos seres animales y la naturaleza o sea unos cuidados más amplios unos cuidados donde tenemos que poner en el centro que este sistema no solo ya no es rentable a nivel social que esto el feminismo lleva y centro desde siglos y siglos sino que esto nos va a costar la vida si así seguimos ¿no? entonces que esto se pone en el centro de la mesa los cuidados en una forma como más amplia ¿qué es lo que plantea el ecofeminismo? pues antes que nada entender de dónde viene el término el ecofeminismo así como tal como con este nombre digamos aparece por primera vez en el 74 por mano de una una filósofa francesa que se llama Françoise Dubon que planteaba feminismo o muerte muy chula la señora ¿qué planteaba la Françoise Dubon? planteaba que en los años 70 ya ella notaba que era un sistema esquizofrénico que nos estaba pidiendo consumir 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 cuando ya esto ya en ese entonces se notaba que esto no era sostenible por un lado y por el otro se empezaban a notar los problemas de sobrepoblación pero las mujeres seguían pidiendo que fueran madres de familia y que hicieran hijos etcétera etcétera entonces ella hizo una propuesta ecofeminista donde se intentaba como bloquear esta visión ¿no? actualmente el ecofeminismo se escribe como una convergencia ¿no? una confluencia entre las miradas ecologistas y las miradas feministas esto es lo que se dice digamos sobre sobre el pensamiento ecofeminista es una reflexión que critica el modelo de producción que tenemos actualmente sin embargo todo esto es lo que podemos decir a nivel académico del ecofeminismo pero el ecofeminismo es mucho más el ecofeminismo está hecho de ecofeminismos exactamente como pasa en el feminismo y es muy importante entender que el ecofeminismo los ecofeminismos siempre están enraigados en los territorios o sea no es lo mismo lo que yo puedo plantear en España a lo que está planteando Bandana Shiva en India en la India y no es no es no igual solamente porque uno es India y la otra es España sino que es una forma de pensamiento diferente y que no podemos juzgarlas a partir de nuestros cuerpos urbanos en contexto europeo ¿por qué digo esto? porque por ejemplo en una de las explicaciones de los ecofeminismos seguramente habéis escuchado que hay ecofeminismos esencialistas y hay ecofeminismos constructivistas el ecofeminismo de Bandana Shiva se considera un economismo un ecofeminismo esencialista ¿qué significa ecofeminismo esencialista? significa que se le atribuye la mujer una sensibilidad superior por ser mujer y por poder parir lo digo básicamente porque no podemos entrar en un debate demasiado filosófico pero digamos que básicamente se puede decir esto o sea la mujer por su capacidad de parir es más sensible es más poderosa puede llegar a entender la naturaleza porque la naturaleza etcétera etcétera ¿vale? pues Bandana Shiva tiene algunos de estos puntos es verdad pero no podemos entender el esencialismo de Bandana Shiva que es un esencialismo estratégico si no contextualizamos a la Bandana Shiva que es una mujer india que ha podido estudiar porque ella la señora tiene una cabeza así con tres tres carreras es increíble esta mujer y todo lo que dice lo dice en un país donde hay castas y donde las mujeres en algunos contextos valen menos que las vacas entonces claro que ella utiliza un esencialismo estratégico donde dice que las mujeres son mejores son mejores porque son sensibles claro pero no es lo mismo que lo diga Bandana Shiva a que lo diga una mujer como María Mayes que es otra ecofeminista que es de Estados Unidos y que tiene un planteamiento totalmente diferente no es lo mismo entonces allí también tenemos que hacer el esfuerzo de entender de dónde viene el tipo de mirada ¿vale? el tipo de mirada sobre el ecofeminismo los ecofeminismos están súper conectados con los territorios y entonces con las miradas de los saberes ancestrales etcétera etcétera hay muchos ecofeminismos que son fuertemente críticos con los saberes ancestrales pero aún así los aceptan sobre todo cuando tienen una perspectiva decolonial ¿por qué lo hacen? porque es su origen entonces por ejemplo las ecofeministas que están planteando que no se quieren denominar así por ejemplo hay un yo por ejemplo veo como ecofeminismo lo que llaman ahora el feminismo comunitario el feminismo comunitario seguramente habéis escuchado Lorena Capnal o Lolita Chávez son mujeres de Centroamérica que se sienten de pertenecer a esto que ellas llaman feminismo comunitario cuando escucháis hablar del feminismo comunitario no existe en la visión de estas mujeres una idea de que las personas tengan que estar bien siempre plantean la que las mujeres y los hombres y el territorio y la naturaleza y los animales etcétera etcétera o sea que es lo que estamos planteando aquí entonces que ellas prefieren llamarlo feminismo comunitario pero es un tipo de ecofeminismo también es fundamental entender que los ecofeminismos esto de los nombres es muy complejo porque en muchos sitios del mundo por una cuestión de rechazo al universalismo blanco burgués de ciertas feministas de Estados Unidos no quieren denominarse así feministas pero sí tienen prácticas que nosotras aquí describimos como ecofeministas que sí están proponiendo actividades de resistencia contra las multinacionales que están protestando con sus cuerpos que están batallando contra el capitalismo y el neoliberalismo entonces sí son dignos y sí son ecofeminismos es por eso que digo en la historia académica de los ecofeminismos estamos hablando en el 1974 cuando aparece el término pero en realidad los ecofeminismos ahora mismo tienen un debate muy interesante donde están poniendo en el centro algunos pilares y estos pilares están incluyendo también lo que dicen las compañeras de América Latina o sea puede ser ecofeminismo o feminismo todo lo que tenga que ver con mujeres que han luchado y que han defendido su territorio también que no son parte de la historia oficial y que nos están nombrando las mujeres que han luchado en 1537 contra Cortés pues sí sí también lo estaban haciendo no porque no hay una etiqueta no porque no haya una corriente académica no se tengan que nombrar como tal entonces que han puesto algunas compañeras latinoamericanas en la mesa una crítica por ejemplo al tipo de academicismo que tenemos nosotras en los países occidentales donde tenemos que decir esto surge en 1900 como he hecho ahora yo mismo nosotros lo necesitamos esto es a partir del 74 pero en realidad que también se da este debate en el ecofeminismo donde si no tiene fecha también es válido y entonces que me parece interesante también que se nombre esto los ecofeminismos por tanto son muy diferentes entre ellos muy diferentes incluso algunos casi no consiguen dialogar porque no es lo mismo lo que decía antes una corriente académica de aquí de occidente con una que plantea la recuperación de semillas en un pueblo indígena o sea no 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 se tocan con estrategias pero si tienen algunos puntos en común ¿cuáles son estos puntos en común? las tres principales críticas al sistema que son el androcentrismo que hemos visto antes ¿no? este poner en valor siempre lo masculino como algo bueno entonces que lo masculino es lo fuerte y lo productivo y lo femenino lo débil entonces la crítica a este sistema que se ha instaurado a partir de la época de la modernidad el antropocentrismo que es esta imagen que se ve mucho en Facebook ¿no? de la pirámide donde está un hombre encima de la pirámide ¿no? y por el otro lado se propone el ego versus eco y lo eco es esta estructura circular biocéntrica donde el ser humano no está dentro del círculo no está por encima ¿no? y la crítica también entonces la crítica a esta pirámide con la propuesta de un biocentrismo y el etnocentrismo lo que estábamos diciendo antes la crítica a un sistema que es racista profundamente racismo y basado sobre la superioridad de ciertas culturas es muy importante entender la crítica etnocentrista porque en este momento en algunos debates ecofeministas se está hablando mucho del discurso que se estaba haciendo aquí antes sobre la sororidad pero no desde el punto de vista de la clase sino desde el punto de vista de la raza o de la cultura ¿a quién le debo yo mi empatía? ¿a mi compañero que lo matan conmigo? ¿o a la compañera blanca que viene de una ciudad que está retroalimentando la multinacional que está viniendo en mi territorio etcétera etcétera entonces que se da este debate y en este debate creo que lo fundamental que podamos hacer nosotras es lo que dijo antes una compañía que dijo nosotros tenemos que reconocer nuestros privilegios este es el primer paso reconocer los privilegios pero también reconocer qué estrategias podemos activar frente a esto porque solo reconocer el privilegio no es suficiente saber que efectivamente si somos todas mujeres si somos las más vulnerables pero que hay mujeres en territorios que son más vulnerables que nosotras y que nosotras viviendo en ciertas condiciones pues estamos teniendo un impacto entonces ¿cómo lo hacemos? si queréis en el debate podemos hablar de esto ¿qué proponen los ecofeminismos? ¿para cuánto tiempo? eso el planteamiento de los ecofeminismos pues los ecofeminismos como son tan diferentes cada ecofeminismo plantea un tipo de sistema pero todos tienen en común que quieren derrumbar este tipo de sistema y que no están de acuerdo con el modelo productivo por supuesto mucho nos aportan desde la agroecología por ejemplo desde la agroecología se está hablando de modelos dignos donde se están planteando formas dignas no solo desde un punto de vista económico sino sobre todo hablando de justicia social es en este sentido que creo que la propuesta ecofeminista es particularmente adecuada para meterse dentro del sindicato ¿no? ¿cómo podemos hacerlo? entonces que yo aquí os traigo unas aportaciones porque dices bueno es muy fácil hablar pero vamos a ver en qué consisten estas aportaciones porque algunas os van a hacer gracia la habéis nombrado justo antes por un lado la recuperación de los saberes locales entonces que en muchísimas en muchísimas ocasiones yo estudio tengo varios casos de estudio y en todos que son muy diferentes y en un territorio muy diferente entre ellos en todos he encontrado la comida la comida como elemento de unión la comida como elemento de unión donde las mujeres recuperan las antiguas recetas para utilizar las semillas autóctonas y para por ejemplo restablecer la comida de temporada lo que yo decía al principio ¡ah! que había una conexión entre todos pues sí la había sí pues no podemos seguir comiendo tomates en diciembre o fresas en diciembre no podemos habéis escuchado el drama y el escándalo que ha pasado en Huelva es el mismo sistema lo repito es el mismo sistema del cambio climático este mismo sistema está violando a mujeres marroquís que en realidad es varias otras es solo el caso más conocido la de la marroquís no podemos comer fresas en diciembre entonces ¿qué podemos hacer si no podemos comer fresas en diciembre? eso recuperar por ejemplo estas antiguas recetas o por ejemplo un ¿cómo salimos de este sistema económico? en muchísimos casos se organizan mercados donde se propone el trueque se propone no utilizar la moneda como valor de cambio ¿no? y como estrategias concretas lo del horario me ha salido en todo colectivo donde participo en todo caso donde he estado analizando en todo el horario ¿cómo va a ser ecofeminista? pues sí lo es ¿por qué? feminista pero también ecofeminista porque ¿cómo puedo plantear de utilizar los recursos de una forma diferente si normalmente cuando se plantean nuevos modelos se plantean de forma asamblearia y a la asamblea no puedo ir porque acaba a las 11 que os escuchaba allí yo a las 11 ¿qué tengo que hacer? que sí que las mujeres no cuidamos por amor que las mujeres no cuidamos porque queremos pero estamos cuidando y si estamos cuidando y a las 9 yo tengo que cocinar no puedo estar hasta las 11 en una asamblea entonces por ejemplo poner un criterio de tiempo límite la asamblea tiene que acabar a las 8 por ejemplo esto permitiría participar a las mujeres lo que habéis dicho de la guardería es efectivamente la crítica que he encontrado en muchos sitios que pongamos guardería y que luego acaba a las 11 a mí no me sirve de nada entonces que tiene que estar la guardería pero también poner el tiempo de duración como ¿no? y luego que se obliguen a los compañeros que se obliguen a los compañeros que tienen que cuidar ellos también hacer turnos rodar estos turnos etcétera etcétera entonces todas las propuestas eco que pueden ser que se pueden hacer por ejemplo a nivel individual se tienen que hacer también a nivel colectivo entonces como por ejemplo pensar colectivamente que no podemos consumir de esta forma entonces ¿cómo consumimos de forma diferente? pero que también se tienen siempre que acompañar con decisiones que cogemos conjuntamente porque si no esto no va a funcionar si solamente las asambleas las decisiones las cogen al final los compañeros esto no va a funcionar y esto todavía está pasando yo conozco muchos casos donde todos los compañeros son empáticos pero a la hora de tomar decisiones luego ellas no están entonces esto se tiene que cambiar por ejemplo y y ya esto aquí había sólo unos unos ejemplos de casos que están intentando utilizar perspectivas ecofeministas y en todas estas propuestas siempre hay algunos elementos recurrentes que es lo que decían de la comida o del uso de las plantas medicinales o de el trueque el tejer etcétera con esto acabo simplemente decir que digamos que en todo esto que hemos visto podemos decir que hay una denuncia a este sistema que mercantiliza las vidas y hay una propuesta de poner la vida en el centro como dicen también en la economía feminista y en los cuidados sobre todo en el centro como ponemos los cuidados en el centro pues esto esto es nuestro reto y por parte yo aquí hago como un poco un llamamiento a nosotras porque si no es muy fácil siempre hablar de los demás pero un llamamiento a nosotras empezar a consumir de otra forma que es posible hay muchas compañeras que tienen que están llevando huertas en zonas urbanas muchas compañeras que dejan la ciudad para ir a vivir en zonas rurales y esto también es un reto hay muchas formas de consumir de manera diferente que son muy revolucionarias lo revolucionario no es solamente hacer la protesta por la calle que esto lo necesitamos y ha sido importante a lo largo de la historia pero actualmente también lo revolucionario es cambiar nuestra forma de vida porque dentro de este sistema así como tal pues no está funcionando no está funcionando y el cambio climático está tocando nuestra puerta de verdad entonces que las formas se tienen que encontrar colectivamente y tienen que ser ya pues ya está aplausos aplausos